2. Segundo tema. Por otra parte, Nicaragua reclama ante la Corte que le reconozca plataforma extendida. La pretensión nicaragüense es que en lugar de tomar las 200 millas como el máximo de la plataforma, la extienda aún más, hasta llegar a 350 millas náuticas. El argumento principal de Colombia es que en el fallo de 2012, la Corte ya le había negado a Nicaragua esa pretensión. En este caso, pues, habría cosa juzgada y Nicaragua no puede esperar una segunda oportunidad que no está permitida por el derecho internacional. Finalmente, hay que aclarar que pase lo que pase, los fallos de la Corte el próximo jueves solo serán de forma, es decir, dirá únicamente si es o no competente para fallar. Si llegara a decidir que sí, el fallo de fondo demorará no menos de tres años. Gracias.